Para todos los interesados en participar en el proceso electoral del año 2021 de manera independiente, Oscar Delgado, coordinador de prerrogativas y partidos políticos del Instituto Electoral de Michoacán, le explica a usted las fechas para presentar su documentación ante el instituto y poder aspirar a ser candidatas o candidatos independientes para el gobierno del Estado del 24 de diciembre al 2 de enero. Diputaciones locales y ayuntamientos del 3 al 12 de enero del año 2021. Y además, después de entregar los documentos que sigue, escuchemos. Los ciudadanos tienen la oportunidad de ir requisitando cada uno de los requisitos, válgase la redundancia, y reuniendo cada una de la documentación propia para hacérnosla llegar en las fechas establecidas, que son del 24 de diciembre al 2 de enero, en el caso de los de quien aspire a ser candidato, candidata a la gubernatura. Para el caso de las personas interesadas en contender en diputaciones y en los ayuntamientos, el periodo de recepción será del 3 al 12 de enero del próximo año. Pues bien, a partir de ese momento nosotros recibimos las solicitudes, como aquí se alcanza a ver, este es el periodo de recepción. En este momento nosotros hacemos la recepción de todos y cada uno de la documentación. Posterior a la fecha límite de cada uno de estos periodos que señalé, tenemos tres días para poder hacerles llegar a estos ciudadanos alguna observación respecto a alguna inconsistencia, algún error o alguna omisión que ellos hayan tenido al presentar su documentación. Una vez que se les notifique, ellos contarán también con 72 horas para poder solventar dicho requerimiento. Una vez que se vence este plazo, el Instituto, por medio del Consejo General, estará en condiciones para poder ya aprobar quienes podrán ser ya aspirantes. Ya en este momento el ciudadano adquiere ese carácter de aspirante para poder pasar a la segunda, a esta otra etapa, perdón, que es la obtención de respaldo ciudadano.